Música Son un conjunto de actividades que realiza una persona vinculadas a un contrato laboral donde se combina la formación teórica con la actividad laboral. Este tipo de contrato tiene unas condiciones determinadas y su principal característica es que tiene un salario normalmente inferior al que tendría un contrato laboral ordinario. Música En las prácticas laborales podemos diferenciar tres tipos de contratos formativos. Se encuentra el contrato en prácticas, el contrato a tiempo parcial con vinculación formativa y el contrato para la formación y el aprendizaje. Música Un contrato en prácticas es una modalidad contractual que tiene como finalidad la obtención de la práctica profesional vinculada a los estudios ya sea de naturaleza universitaria, títulos vinculados a la formación profesional de grado medio o superior o a la obtención de un certificado de profesionalidad que habilite para el ejercicio de una profesión. Música Es un tipo de contrato que como característica principal es la duración de su jornada que nunca puede superar el 50% de la jornada completa. Y el objetivo que tiene este tipo de contrato es fomentar la contratación de jóvenes pudiendo combinar la formación con la experiencia profesional. Música Es un tipo de contrato que tiene como objetivo adquirir la formación teórica práctica necesaria para el desempeño de un puesto de trabajo u oficio.